Unión Agronegocios presentó consorcios de cultivos en la Feria Vidas 2023 para mejorar la productividad. Bienvenidos al stand de Unión Agronegocios y bueno, en esta nueva versión de la Feria Vidas 2023. Estamos atentos a recibirlo y a esperarlo con ustedes en el tema de promociones, productos, opciones estratégicas que tenemos para recomendar a nuestros clientes. El tema de cobertura de suelo, si bien es cierto se pueden hacer consorcios entre cultivos agroindustriales, preferentemente algunos agricultores prefieren hacerlo en la transición verano-invierno. Clave es elegir bien los materiales que se van a utilizar para hacer dicho consorcio. Diciendo esto, lo vuelvo a mencionar, algunos agroindustriales en invierno se hace mucho, como un girasol, como un sorgo, consorciado internamente con pasto o algunas leguminosas que tienen ciertas características morfológicas en planta con capacidad muy interesante en penetración de suelo, aereación de la estructura de suelo. Así que estamos dispuestos a darles alguna sugerencia o darles algunas opciones de mezcla en mix que se puede recomendar para dicho objetivo. En Unión actualmente sí o sí la estrella zona pastura. Somos especialistas en el rubro, así que tenemos diferentes opciones como una opción triple, incluyendo el cultivo agroindustrial como un sorgo, una brisanta y una leguminosa y estamos aparte con otra parcela de sorgo con pastura. Y después obviamente en todo el recorrido tenemos toda la gama de opciones nuevas en híbridos convencionales como Panicum y híbridos estratégicos para producir más en la misma hectárea. En la parcela también se promocionó la semilla del pasto híbrido Miyagi, que se caracteriza por sus hojas anchas. En esta parte del stand o de la parcela tenemos una opción de las más interesantes en la línea de Panicum, Miyagi es el nombre de él, básicamente en comparación y la diferencia con otros Panicum en el mercado que también tenemos a disposición, es mejor calidad de hoja por metro cuadrado en comparación a un pasto mombasa. En función a lo que se busca en una propiedad tenemos un Panicum con mayor estructura de hoja, obviamente, ¿qué quiere decir eso? Que en relación tallo a hoja, el porcentual de hoja es mucho mayor, por ende la lignina tiende a ser menor y si baja la lignina se tiende a que el consumo de los animales de pasto, sea en rollo o sea en verde, sea mayor. La otra opción en pasturas es el híbrido Mabuno, que tiene hojas suaves que incrementan su palatabilidad. Lo que tenemos básicamente en esta área, creo que es la área más importante, bueno, aparte de los animales que están degustando este pasto, este es una opción, creo que la más inteligente y estratégica para los productores, es un híbrido de braquiaria en nombre Mabuno. Característica básica del pasto híbrido y al decir híbrido lo relacionamos mucho que es sinónimo de calidad, calidad en producción por metro cuadrado de masa verde, una elevada materia seca producida por hectárea, la proteína que te mete por hectárea es prácticamente superior a las braquiarías convencionales e incluso en función a la fertilidad del suelo, estamos hablando que niveles de garantía, según Bromatológico incluso que lo mismo Panicum, en función al suelo, eso es clave. Pero ¿qué lo hace tan especial para los animales? El tema de la calidad y la palatabilidad de la planta lo determina mucho la estructura morfológica de la hoja, tenemos una hoja muy suave, el contenido o la relación entre tallo y hoja es mucho, mucho más hoja que tallo. En el área de manejo y tecnología se exhibieron las cercas eléctricas, un cepo y la malla semisombra aluminé. Aquí tenemos para ofrecer al público lo que es la cerca eléctrica, que la venimos trabajando hace muchos años, que da muy buenos resultados, que nos ayuda a administrar bien nuestros pastos, que nos ayuda en algún momento en la época seca de que podamos llegar a esa época con pastos, digamos. Y también estamos con el tema de cepos y balanzas y estamos con la semisombra que la pueden ver ahí, que la podemos utilizar en varias formas, tanto para animales como para proteger del sol a los vehículos. O sea, tienen muchos usos, o para los confinamientos, entonces realmente está de acuerdo con nuestras necesidades.